En la vía terciaria que de Valledupar conduce con el corregimiento de la Mesa, jurisdicción de la capital del Cesar, falleció Edis Alfonso Contreras Castillo, de 51 años, al sufrir un accidente de tránsito cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta. En la vía terciaria que de Valledupar conduce al corregimiento de la Mesa, en el kilómetro 4, jurisdicción de la capital del Cesar, falleció Edis Alfredo Contreras Castillo, de 51 años, luego de sufrir un accidente de tránsito cuando se transportaba en su motocicleta. El hecho ocurrió pasada las 10 de la noche del sábado, cuando el Yeye, como cariñosamente lo conocían, perdió el control de su motocicleta marca Yamaha de placas YRD-10F, se volcó y murió de manera instantánea por los golpes recibidos. Edis Alfredo, quien era pensionado, vivió por muchos años en el barrio San Martín de Valledupar, pero actualmente habitaba en el corregimiento de la Mesa con su pareja y una niña. Autoridades de tránsito investigan las causas del fatal accidente. Sin embargo, se cree que el Yeye sufrió un micro sueño, ya que las personas del sector lo habían visto temprano consumiendo bebidas alcohólicas momentos antes de regresar a su lugar de residencia.